Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Isanaris, estamos en A Tiny Audience y para mí una de las experiencias más increíbles fue haber escuchado a Carlos Vives para mí Carlos Vives como que me transporta mucho a mi infancia porque en mi casa había como un CD donde no escuchaba a Carlos Vives y realmente cuando entré sentía que como que no estaba muy en el feeling pero haberlo escuchado tocando la armónica fue como ¡Wow! O sea, lloré demasiado, fue como como teletransportarme a todos esos tiempos cuando bailaba con mi hermanito y de hecho en un momento se nos acercó y obviamente le dije la canción que me acuerdo es El Caballito y es lo que me llenó me llenó demasiado el corazón, lloré como loca, pensé que no iba a llorar y fue una experiencia espectacular, gracias a Tiny Audience por brindarme esta experiencia, la verdad estar aquí es como un sueño y es algo que definitivamente uno tiene que vivir, muchas gracias